Bueno, aquí nos encontramos en Ojo de Agua de Rosales, es municipio de Asientos, y en la mañana sí eran alrededor como de las ocho, entre ocho y nueve, oí yo gritos de una mujer, no se le entendía, entonces yo me acerco, porque vivo cerca, y sí, estaba un vecino ya mío, él se llama Felipe, y él ya tenía un niñito, bueno ya hasta después me di cuenta que era de tres meses de nacimiento. Él tenía en sus brazos al bebé, entonces ya él nada más me dijo, tráete el carro, fui por el carro, ya lo llevamos a Cañada Onda, al centro de salud, ya de ahí se pidió el apoyo del doctor, le dio los primeros auxilios, le hizo, bueno, lo acabo de decir, sus primeros auxilios, y ahí lo trasladó una ambulancia al hospital Hidalgo al parecer. ¿Usted qué lo tuvo a la vista señor? ¿Qué heridas se le detectaban al pequeñito? Bueno, en su mano izquierda lo que viene siendo la palma de la mano, en su brazo y antebrazo, presentaba quemaduras, hasta allá cuando el doctor lo entrega a la ambulancia, a los paramédicos, él informa que es heridas de tercer grado. ¿Es en la mano y en la cabeza, me dice también? Sí, en la cabecita, en la parte de arriba de la cabecita. Se sabe señor, no sé si tuvo la oportunidad de platicar con la mamá o ella le comentó, ¿en qué parte de la casa fue el incendio y qué fue lo que lo provocó? Bueno, parte de ello lo dijo ella, que le había encendido, pues ella el último no supo ni qué, y nosotros también no supimos por qué, pero se puede creer que haya sido un cortocircuito, porque tiene muchos alambres colgados por dentro, y ya lo íbamos a recibir atención médica y aún todavía nos fuimos, pero había fuego adentro de su casa. El bebé estaba acostadito en su cama y estaba la señora, la mamá y dos niñas, dos niñas más chicas, o sea, me parece que una tiene tres o cuatro años y dos años. ¿La señora no sabría usted qué estaría haciendo al momento en que pasan las cosas? No, no sabría yo, es que yo no estaba aquí cuando pasó eso, andaba por ahí ella yo creo y de repente empezó a arder y ella gritó y gritaba y gritaba y ya, llegaron los vecinos, uno lo sacó y otro lo llevó al hospital. ¿En qué parte de la casa es en donde sucedió el incendio, señora? En un cuarto. ¿Dónde estaba el bebé? Dónde estaba el bebé. ¿Tenían ellos cunitas, usted conocía? No, era una cama normal. ¿Una cama normal, sin reja ni nada, la pura cama? No, sin nada. Me dice que esa cama estaba a un costado de... De el alambre, de la luz, de la pastilla, está la pastilla de la luz y la instalación, estaba la cama pegadita de a tiro allá. Y ahí se veían todos los cables. Sí, ahí está. Posiblemente esa falla sea lo que prendió la cama. Sí. ¿Es lo único que se quemó la pura cama, señora? Nada más la cama, porque nosotros pronto fuimos y le echamos mucha agua para que se apagara, porque estaba abriendo todo el colchón. Y le echamos agua y ya pagamos todo para que no fuera más grande. Y ya... Y ya ... Y ya... Y ya... Y ya... Gracias.